Hola. Lamento llegar tarde. ¿Qué te ocurrió? Fui al cementerio con mamá y la tía Liuba. Es el aniversario de papá. ¿Celo del aniversario? No hablo de eso. ¿Por qué no llamaste con antelación? Es tu trabajo y lo descuidas. Yo también quería estar allí para apoyar a mamá. Pero no fui. Estoy aquí. Porque tengo responsabilidades con mi trabajo. Tienes razón. Es mi culpa. No volverá a suceder. ¿Y mi vestido azul? Tengo que buscarlo en la lavandería, pero aún no tengo tiempo. ¡No me gusta tu actitud hacia el trabajo! ¡Es una vergüenza! ¿Crees que puedes hacer lo que quieras por ser mi hermana? Si llegas tarde, o sucede algo igual, tendrás una sanción de 500 krivnas. No puedo creer lo que acabo de ver. Estás actuando justo como lo hacía Iana. Escuché que la gente cambia después de mucho estrés o un accidente, pero esto... ¿De qué hablas? Solo haz tu trabajo. Suenas igual que Iana. Es como si hubieran intercambiado lugares. Ania ahora es Iana, e Iana ahora es... ¡Anya! ¡Arayan! ¡Aliga! Gracias por ver el video.